¿Por qué ha acudido al auxilio del llamado de una persona? Una persona ha llamado al parecer una mascota, un gato al parecer está atrapado ya hace días en un lugar y las personas del sector están pidiendo el apoyo para poder rescatar este pequeño animalito por ese motivo los bomberos acaban de llegar al lugar Continuamos con la transmisión en vivo e indirecto, acá vemos una persona, una señora de este sector, vecina de este sector que está en estos momentos revisando este pedido a la comunidad en estos momentos estamos viendo imágenes a la señora vecina de la zona que ha hecho el llamado a los bomberos de Chancay Señito, buenas, ¿qué es lo que ha pasado? Somos Canal 46 señora, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que pasa es que yo, mi hija estudia acá en el colegio 85, yo ayer he pasado y vi un gatito ahí, su cabecita llorando pero con la de querer salir, pero no puede salir, yo pensé que iban a abrir, pero ahora he vuelto a venir a llevar al colegio a mis hijos y lo veo sí encerrado con cadena a este local y el animalito está adentro y ahora he preguntado a los vecinos y dice que ya está como una semana Una semana señora, una semana Por eso hay que llamar a los bomberos para que vean la manera de cómo puedan sacar al animalito Justamente en este sector de acá, ¿no señora? La que está con cadena Sí, sí Aquí, aquí, justamente en esa zona, ¿no? Sí Por ese motivo que los bomberos han llegado al lugar, al llamado Sí, porque está adentro el gatito Qué terrible señora, lo que usted nos está contando señora Entonces los bomberos acaban de llegar, justamente hemos visto por ejemplo a equipo del cuerpo de bomberos de Chancay estaban a renovarles llegando al lugar Sí ¿Qué decirle? Entonces usted señora, por ejemplo a los bomberos en este momento Que por favor hagan lo posible para que puedan sacar al animalito, ¿no? Porque dan una semana sin comer como este, la comida, es mucha pena De verdad, por ejemplo, el tema de los animales son unos hermanitos, por ejemplo, de nosotros y a veces ellos no pueden ni hablar para poder pedir apoyo y ayuda Sí, pues, sí, pues ¿Los bomberos qué les han dicho? Porque hemos visto por ejemplo que los bomberos han llegado al lugar Sí, que van a ver la manera, pero para darle alimento, porque pasa que tienen que tener una orden, creo que para que puedan abrir y estar diciendo, no sé cómo hacer eso Claro, porque no hay nadie, ¿no? Absolutamente Correcto, gracias por la información señora, muy amable ¿Su nombre por favor? Rosmery Rosmery Sí, Rosmery Matilde Listo, esa es una denuncia pública de un vecino del lugar Bueno, ustedes, este sector acaba de llegar, equipo de la compañía de bomberos de Chancay a este domicilio Esta casa de color blanco en la calle 28 de Julio, a raíz de que un gatito, al parecer una mascota, está atrapada ya hace días en este sector Por ese motivo, al llamado de los vecinos ha llegado la unidad de la compañía de bomberos número 80 de Chancay para ver qué se puede hacer Pero en este momento, al parecer, no hay nadie en el lugar de los hechos, no hay absolutamente nadie La casa está totalmente cerrada con candados y con cadenas y no se puede ingresar a una propiedad privada Esa es la denuncia pública ciudadana que ha hecho una vecina del sector A raíz de que ha visto a un gatito atrapado en el interior de este domicilio Que está totalmente cerrado, totalmente tapeado Es la información que te vamos dando a estas horas de la tarde La unidad número 80 de Chancay ha llegado al llamado, al pedido de los vecinos del sector Como ven ustedes en imágenes, estamos en la calle 28 de Julio Vamos a ver si podemos dialogar con... Amigos, buenas, buenas ¿Qué es lo que van a hacer, amigo? No hay información ninguna, estamos esperando a ver qué es lo que dicen los bomberos O sea, están esperando porque también es propiedad privada, ¿no? Sí, exactamente Correcto El bombero que ha llegado y ha visto los hechos Ahí está, justo atrás, están atrás Justo atrás, justo Justo, por ejemplo, están viendo, sacando las cosas En estos momentos para poder realizar esta labor, este trabajo Vean ustedes en imágenes, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Canal 46 Y Chancay Reportes Están subiendo por este predio Para poder rescatar a esta mascota Que en estos momentos se encuentra atrapada en este domicilio Ubicada en la calle 28 de Julio Transmitimos en vivo y en directo a través de Canal 46 A raíz del pedido Señora, se ha movilizado, como ven usted, por ejemplo, a raíz de un pedido Para poder apoyar y ayudar a un animalito Un pequeño animalito que está atrapado ya días y días según la información que nos han brindado los vecinos Sí, pues ojalá que puedan sacar los animalitos Y veo que los bomberos están haciendo todo lo posible para que puedan rescatarlo Sí, importante señora, como ven ustedes, por ejemplo, en imágenes Es el desplazamiento de los hombres de rojo en estos momentos A raíz del pedido que han hecho los vecinos de la calle 28 de Julio Un animalito, un gatito, está atrapado en un domicilio en este sector Y los hombres de rojo están realizando todo lo posible para poder rescatarlo Es la información que tenemos que dar a estas horas de la tarde Como ven ustedes en imágenes, este domicilio que está aquí Este domicilio de color blanco Que está con unas rejas blancas y con cadenas Este sería la zona donde está atrapado este pequeño gatito Este pequeño animalito Que en estos momentos, al parecer, va a ser rescatado por los hombres de rojo Pues la información que nos han dado a conocer los vecinos de la calle 28 de Julio Se ha desplazado hasta esta zona, hasta este lugar Los efectivos policiales, los efectivos de la compañía de bomberos Número 80 de Chancay, Tábara, Renovales Vamos a ver qué es lo que está sucediendo No sé si podemos ingresar a este predio ¿Se podrá entrar? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver si podemos ingresar un ratito A este lugar, a ver si se puede realizar esta labor Que ustedes están viendo Estamos en una calle ubicada en la calle 28 de Julio Vamos a ver, disculpen Como ven ustedes, están realizando una labor loable Los bomberos de Chancay Para poder rescatar a esta mascota Este gatito que se encuentra atrapado En uno de los predios ubicados en la calle 28 de Julio Estamos transmitiendo en vivo e indirecto A través de Canal 46 Continúa la labor de los hombres de rojo De la Tábara, Renovales, número 80 Al pedido de uno de los vecinos de la calle 28 de Julio Para poder rescatar a una mascotita Que está en estos momentos atrapada En una de estas casas, en uno de estos domicilios Continuamos con la transmisión en vivo e indirecto Como ven ustedes, esta es la situación Que se está desarrollando El día de hoy, a estas horas de la tarde En este sector, en este predio De la calle 28 de Julio Los bomberos han acudido al llamado De los vecinos Están en estos momentos ellos en este sector Como ven ustedes en imágenes Estamos en la calle 28 de Julio Y también en intersección Con la calle, lo que era antes La paradita San Juan En estos momentos Los bomberos de la Tábara, Renovales de Chancay Están bajando de este predio Habían subido una escalera Para poder realizar esta labor Esta es la información Que tenemos que dar a estas horas De la tarde La compañía de bomberos Estábara, Renovales de Chancay Ha acudido al auxilio De esta mascota De este animalito A raíz del pedido De uno de los vecinos Del sector Estamos transmitiendo en vivo e indirecto A través de Canal 46 Son animalitos, mascotitas Que también necesitan Ser apoyadas Cuando la emergencia Lo requiera Es la información Que tenemos que dar a conocer Hace ya días También se emitió una información De estos perros Pigul agresivos Que habían dañado Gravemente A otros perritos Que estaban Atrapados Que estaban Confinados En un predio En la zona de Torre Blanca Y ahora Esta es la otra cara De la moneda Esta es La situación Que se está dando En estos momentos El 28 de julio Se han comunicado Se han comunicado Dígame señora Se han comunicado Y está diciendo Que le van a dar Hasta las 6 de la tarde Para que puedan abrir Y si no Van a venir Y abrirlo Así a la fuerza Correcto Se han comunicado Entonces con el dueño Del predio Para poder Ellos facilitar Y sacar al animalito Si no Ellos van a volver Y hacerlo De una forma Ya diferente Si porque es Por maltrato A los animales Maltrato a los animales Que está penado Está penado Señora Si le han dado Hasta las 6 de la señora Ojalá Que pueda venir La señora Que se haga De esa forma Creo que sería Lo más loable Ojalá que venga Que no deje Cerrado al animalito No me da mucha pena En realidad No me da mucha pena 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 Gracias.